Duelo de gigantes en el baloncesto olímpico, una semifinal con tintes de gran final, en la que España se reencuentra con Estados Unidos en su camino hacia el oro. Un partido que nadie quiere perderse, aunque no todos tengan una entrada. Estamos intentando cambiar las entradas porque justo nos ha tocado la otra semifinal y queremos la de España a USA para intentar animar ahí y darlo todo. Y al que los aficionados estadounidenses llegan confiados en las estrellas de la NBA. Con seguridad ganamos. Somos Estados Unidos, nos dice este hincha. Ganaremos por tres puntos de diferencia, nos dice este otro. Va a ser un marcador ajustado, pero lo tenemos ganado. España tiene grandes jugadores en la NBA, pero nosotros tenemos a las grandes estrellas, por eso creo que nos irá bien. España ya cayó con Estados Unidos en Pekín 2008 y en Londres 2012, pero la historia no desanima a sus hinchas, que creen en las opciones de la NBA. Se puede ganar de 20, ojalá, pero con un más uno estaría contento. Jugar como ha estado jugando los últimos partidos, que yo creo que está haciendo unos muy buenos partidos. Bueno, vemos que hemos ido de menos a más y qué más que ganar ahora, ¿no? Porque a España le salga todo muy bien y que Estados Unidos quizás no tenga su mejor día. Confianza, es lo único, tienen todo lo demás, todos los ingredientes lo tienen. El Arena Carioca 1 será el escenario de este duelo, el más esperado de la cita olímpica, al que no le faltan ingredientes. Grandes figuras, emoción y el apoyo incondicional de los hinchas. ¡Un, dos, tres, vamos a España! ¡Vamos!